Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SSH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Face. Hoy martes 9 de julio vamos a charlar sobre la historia oficial de la Declaración de la Independencia y la otra, aquella que todavía duerme en las aulas, los discursos, las conmemoraciones, esperando tener también su lugar en la historia. Vamos a la presentación y arrancamos. En la escuela primaria estaría yo en cuarto, quinto grado, me acuerdo perfecto, la maestra, dando el tema del 9 de julio y pensando, yo pensando, ¿por qué Entre Ríos no había participado llevando congresales? Me pareció una falta de respeto de nuestra provincia, me pareció algo raro. Bueno, el pensamiento quedó ahí instalado, pero nunca pregunté. No porque la maestra no hubiese habilitado esa pregunta, solo atiné a quedarme callado y el tiempo hizo lo suyo, digamos, quedó en el olvido, ¿no? ¿Qué me hubiese respondido la maestra si yo hubiese preguntado? No tengo idea, pero seguramente una respuesta tipo, después la averiguo, me parece. La historia oficial que todavía repetimos en los tres niveles del sistema educativo ya es una tradición. Parecería instalarse, haberse instalado en carne y uña. Ponernos a pensar en la otra historia de héroes, próceres, fiestas patrias, parecería que no está de moda. No está en TikTok, en Instagram, en Face y todas esas plataformas que continúan reproduciendo de manual la historia oficial. Porque pensar, qué sé yo, será de viejos o muy aburrido, qué sé yo, no sé. Lo cierto es que el título de hoy, la independencia que nos negaron, no solo es sugestivo desde el acontecimiento del día en sí mismo, sino que qué independencia nos negaron, qué independencia se construyó, qué independencia tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre la independencia proclamada en arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, un año antes, el 29 de julio de 1815, y la de Tucumán, en 1816? El 29 de junio del año pasado hice un video, lo van a ver por acá, con respecto a este tema, algo bastante corto. Pero hoy vamos a buscar la palabra de Marcos Enchoso, licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Luján y maestrando de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta charla está dividida en dos partes, una primera donde Marcos expone los hechos históricos de las dos fechas y una segunda parte referida a la construcción de la historia oficial que seguimos repitiendo, vuelvo a decir, en aulas, discursos y conmemoraciones. Bueno, siempre las fechas vinculadas a las efemérides históricas en los distintos países siempre genera la posibilidad del recuerdo, de la conmemoración, celebración en algunos casos. Y para Argentina una de las fechas más simbólicas, más fuertes, es sin duda el 9 de julio. Y también para nosotros, desde Entre Ríos y muchos sectores vinculados a la historia litoraleña, es un punto de inflexión para el análisis histórico, político, económico, hasta de debates en términos de proyectos políticos que se pudieron haber implementado y sostenido a través del tiempo y que justamente por esas circunstancias históricas políticas fueron quedando en el camino. El 9 de julio, día de la independencia, así va a figurar, esto es lo que nos enseñan los libros de historia en nuestro país. Pero la realidad es que para 1816 el territorio que hoy llamamos República Argentina no era el mismo, el espacio geográfico no era el mismo, era un espacio ya en situación de estar desmembrándose de a poco del viejo virrenato del río La Plata y que gran parte de ese espacio geográfico ni siquiera estaba en dominio del hombre criollo para ese momento, ya conformándose con algunas formas de gobiernos de formas muy precarias. Una gran parte del territorio todavía estaba en manos de grupos indígenas. Así que la representación histórica que se da allí en la ciudad de Tucumán, que se reunieron a partir de marzo de 1816, es necesaria conversarla, es necesaria debatirla en términos historiográficos, porque en realidad es una independencia a medias si tenemos en cuenta el espacio geográfico, pero también si tenemos en cuenta el espacio político, porque lo que nosotros hoy habitualmente llamamos el litoral, y cuando digo litoral, abrazo al río Uruguay, a ambas márgenes, banda oriental, las viejas misiones, no la provincia de Misiones de Argentina, las viejas misiones, corrientes entre ríos, parte de Santa Fe y una parte de Córdoba, conformaban la Liga de los Pueblos Libres. Por lo tanto, hacia 1816, estos territorios no formaron parte de la presencia de los congresales allí en Tucumán. Un congreso que de por sí tuvo largos debates y largas imposiciones que sólo fueron aprobadas por los hombres de Buenos Aires, y por ende, el fracaso del Congreso de Tucumán, porque era un congreso que, al igual que la Asamblea del año de 1813, fue convocada para dictar la independencia y una constitución. Y aquí nuevamente, a duras penas, con los empujones de San Martín, los empujones de Güemes y Belgrano, pudieron hacer una declaración de independencia. Al principio, un poco desdibujada en su declaración, de tal manera que hubo que reescribirla en los días posteriores. Fíjense ustedes que esa acta original también se perdió, y que, en parte, por la buena decisión política de Belgrano, demandara reimprimir esa declaración en castellano. Bueno, también lo hizo en Aymaray, en Quichua, y se pudo luego traducir el texto final, que es el que conocemos hoy también. Esto significa, de alguna manera, que tras la adversidad de los diputados de Buenos Aires, ese Congreso deja Tucumán, porque los hombres de Buenos Aires pierden el poder político en Tucumán, y deciden trasladar el Congreso de Tucumán hasta febrero de 1820, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, cuando hablamos del Congreso de Tucumán, solamente menos de un año estuvo en Tucumán. El resto del tiempo estuvo en Buenos Aires. A las claras, entonces, marca dónde está el ideario político, dónde están las ambiciones políticas, y también me atrevo a decir los actos traicioneros de los políticos porteños que dirigieron el país por aquel tiempo. Paralelamente, la Liga de los Pueblos Libres, ya confrontados prácticamente en términos ideológicos, más allá del abanico que se podría presentar como federal, unitario, tipificaciones que en la historia argentina la usamos unos años después, pero que ya la vemos con claridad por dónde va a pasar esa lucha en las décadas siguientes. Una guerra civil. La prioridad está puesta en la defensa de un territorio que ya al español se lo consideraba un invasor. Por eso las campañas libertarias a través de toda la América Latina durante todo el siglo XIX. Pero también, desde el lado nuestro, desde nuestro litoral, la presencia de los portugueses, que nuestros hermanos de la banda oriental, por tantos años, lo tuvieron ocupando su territorio y marcando presencia en lo que ellos llamaban la provincia cisplatina. Y en esa mesa de negociación, los hombres de Buenos Aires a los entrerrianos nos entregaban como un bim metal, como una moneda de cambio. Cuando quisieron hacer un pacto de amistad con los españoles para que el virrey de Lío y toda su gente de alguna manera se retirara del territorio y no tuviera las ambiciones de recuperar lo que en ese momento ya se empezó a llamar Provincias Unidas del Río de la Plata, la moneda de cambio era la provincia de Entre Ríos. Así que imagínense ustedes un hipotético escenario Bando Oriental y Provincia de Entre Ríos, recientemente denominada Provincia de Entre Ríos, que esto fue en 1814, como que si ya no fuera más de los territorios como lo conocemos habitualmente. Mesa de negociación que se repitió en los años siguientes con los portugueses. Lamentablemente, cuando celebramos el 9 de julio, Día de la Independencia, Congreso de Tucumán, al menos para mí significa un pasaje también triste de nuestra historia, porque nos refresca cómo por las mezquindades políticas fuertemente sectoriales se es capaz de entregar parte de un territorio solo por la conservación del poder. Para mí significa un momento de reflexión. Podríamos preguntarnos, pero ¿cómo puede ser que esto se instala de esta manera? ¿O cómo puede ser que estas provincias hoy la conmemoren de esta manera? Bueno, un primer punto es el siguiente. Producida la derrota de Ramírez, que a su vez había derrotado a Artigas, y que por ende había sido el final de la experiencia política verdaderamente marcada en el alineamiento de la fraternidad, de la igualdad, de la igualdad de los derechos. Es el fin de la Liga de los Pueblos Libres. Y quizás el triunfo de Ramírez sobre Artigas, y un Artigas que se va vencido, derrotado, desmoralizado, a asunción, hasta la fecha en que él fallece, septiembre de 1850. Un Artigas que ni siquiera estuvo involucrado en los procesos independentistas de la banda oriental. Alguien que siempre se negó a que la banda oriental fuera un país. Siempre la reconoció como una hermana más de este litoral. De tal manera que estas experiencias con un alto nivel de argucia y de astucia política por parte de los hombres de Buenos Aires, quizás aprovechando las ambiciones de medida de Ramírez, hizo que toda esta experiencia se cayera. Y para el caso de Entre Ríos, significó el ingreso de los hombres de Buenos Aires gobernando Entre Ríos por casi dos décadas. Y esto fue lo que permitió que ese gobernador que es enviado desde Buenos Aires, tras Ramírez, reconozca la independencia, el acto de la independencia generado en el Congreso Tucumán. Sentimiento muy caro para los hombres, para los líderes de este litoral. Porque este es un proceso que se reconoció el 29 de junio de 1815, más de un año antes de lo de Tucumán. Un acto de independencia con una definición muy exacta hacia quién era la independencia, hacia los poderes extranjeros, en ningún momento hacia el resto de las hermanas provincias, ni mucho menos a Buenos Aires, ni mucho menos significó una intención de guerra, porque automáticamente tras ese Congreso se enviaron a los representantes para las negociaciones pertinentes. Lo lamentable de todo esto es que quizás si uno tuviera que hacer una extensión, nuestro país es latinoamericano, todavía nos debemos estos tiempos de reflexión, sobre todo para animarnos a pensarnos en términos de diálogo, de confraternidad y de búsqueda de alternativas, de soluciones a los problemas que en realidad nos abrazan a todos. Recién mencionábamos esta situación de las dicotomías que se presentaban en el llamado Congreso de Oriente, la de los Pueblos Libres, en junio de 1815, y el del Congreso Tucumán, la Declaración de Independencia, el 9 de julio de 1816. Ahora bien, ¿cómo puede ser que algunos de estos hitos históricos se resalten más de una manera o de otra? ¿O de alguna manera quién decide quiénes son los personajes que se van a convertir en prócer y quiénes van a quedar en el olvido? ¿De qué manera se construye toda esa memoria colectiva? Para el caso de nuestro país, sin duda, el que da el puntapié inicial en el marco de la conformación del nuevo Estado, del Estado moderno, como se estudia en las ciencias políticas, en el caso nuestro, a partir de la Constitución de 1853, allí en la hermana República del Uruguay a los años antes, sin duda, Bartolomé Mitre, que se va a convertir en el tercer presidente constitucional de Argentina, es el creador de los conceptos históricos políticos sobre los cuales todo inclusive el sistema educativo y de enseñanzas a través de los distintos organismos estatales va a ser la versión oficial de cómo contar nuestro pasado. Él y sus seguidores, más allá de que con alguno de ellos tenía algunas pequeñas diferencias, son los que van a dar el hilo central de esta realidad histórica y cómo van a fundamentar las acciones políticas en función de los hombres y los mensajes que le hicieron decir a esos hombres. Entonces, la línea de la Revolución de Mayo va a ser una pieza clave. La van a encontrar como la centralidad y luego el pacto que va a permitir la Constitución del año 53. Dos ejes claritos para aquellos hombres donde van a tomar un Estado liberal, un Estado centralizado y donde la propiedad privada, por ejemplo, queda como los valores absolutos. A partir de ahí hay toda una construcción de quién es quién. Mencionábamos la Liga de los Pueblos Libres, su líder, José Gervasio Artigas. Bueno, para mí trae los sucesores y por más de 100 años nuestra historia cuando la estudiamos en la escuela primaria, en los colegios, Artigas es el gran traidor, Artigas es el uruguayo, Artigas es el que viene a enfrentar a la Argentina, es decir, inclusive conceptos totalmente descontextualizados porque para aquel tiempo Uruguay no existía, para aquel tiempo Argentina no existía, éramos todos unos solos. Pero había que ubicarlo de alguna manera a ese hombre, a ese montevideano que se animaba a disputar en términos políticos de su ideario político de cómo había que organizar el país, cómo había que trabajar los derechos de estos ciudadanos. Mientras se promulgaba muy abiertamente la libertad de vientre en los hechos concretos eso no existía desde los hombres de Buenos Aires. Sin embargo, desde la Liga de los Pueblos Libres la libertad de los negros, de los indígenas era un principio básico. Ahí nomás sólo por tomar un ejemplo. Podemos seguir mencionando otros. ¿Quiénes quedaron desdibujadas en esta historia? Nosotros los entrerrianos en el contexto de la historia nacional Urquiza queda desdibujado. Puede tener múltiples opiniones su participación en la vida política nacional, pero al igual que otros. Sin embargo, cuando se construye esta decisión política de construcción política que necesita una base histórica para fundamentarse y esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy en casi todos los partidos políticos, buscar en la historia hombres y argumentos que fortalezcan los elementos que pueden ir para adelante y a veces estiradamente en las explicaciones, siguió ocurriendo. pero se fortaleció sobre todo en el sistema educativo. Entonces, lo que los estudiantes en las escuelas primarias, secundarias, en los departamentos de formación docente estudian, todavía aún hoy, después de muchas décadas que se vienen planteando estas necesidades de debatir sobre estos paradigmas históricos, sigue siendo débil, sigue siendo la voz de unos pocos, pero que es necesario que nos podamos encontrar en un claro sentido de apertura para las discusiones historiográficas. Porque eso también nos va a permitir mirarnos como país de una manera diferente, encontrarnos en los argumentos que necesitamos para fortalecer nuestros países de una manera diferente. Porque si no, desde el principio básico mismo, nos estamos falseando nosotros, construyéndonos una historia que no es la real y que en muchos casos definimos por preconceptos ideológicos quienes quedan en un segundo plano en un claro acto de discriminación. Muchas gracias Marcos Enchós que nos brindó su tiempo para Orilla y Media TV en este segmento denominado Sociedad, Historia y Cultura. También decir que no se ha encontrado documentación escrita con respecto a la proclamación de la independencia del 29 de junio de 1815. Pero que existió ese encuentro es seguro. ¿Por qué no queda nada escrito? ¿Por qué no quedó nada escrito? ¿O dónde se encuentra? Es material de otro video. Muchas gracias y nos estamos viendo.